Estamos inspeccionando las últimas labores, los últimos trabajos que nos van a permitir habilitar el tránsito normal que se desarrolla aquí en esta esquina, en Esmeralda, con Teniente Merino, frente a nuestra escuela Hernán Merino Correa. Trabajos que estamos realizando desde el municipio con funcionarios, con trabajadores nuestros, a quienes por supuesto agradecemos su compromiso. Y esto es parte de algo que habíamos señalado. Producto de las altas temperaturas en el verano se nos rompieron en dos sectores los pavimentos y tomamos la decisión que sea el propio municipio que se haga cargo hoy día con adocretos y luego por supuesto con pavimentos que nos permitan reponer el tránsito habitual en estas esquinas que son tan concurridas. Estamos trabajando junto a los distintos equipos, por cierto hoy día con el departamento de obra, no solamente para tener limpio, sino también para tener en buenas condiciones los distintos sectores de nuestra comuna.